Es que me gustan las cosas Es que no tengo ningún ideal Porque me gustan las copas Mirando al cielo me siento genial Yo soy y me encuentras aquí Disfrutando de la playa Y jugando me voy por ahí Es el cielo, sí Es que mi destino es ser feliz ¡Vive! ¡Vive! Escucha bien muchachito Escucha bien el misterio total Y aprenderás señorito Lo que tú ves es la vida ideal Yo soy y me encuentras aquí Disfrutando de la playa Y jugando me voy por ahí Es el cielo, sí Ahora verás pequeñito Que como vivo no está nada mal Es que me gustan las cosas Y como ves es la vida ideal ¡Vive!